Oh, 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 lazaron 813 Raidel, que es amor, baby no me hieras, no me hieras, no, no Oh, 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 que es amor, 813 en la casa No me hieras, no me hieras, no, no This is music Que es amor, baby no me hieras, no me hieras, no, no Que es amor, baby no me hieras, no me hieras, no, no No me lastimes, no me lastimes, dame amor Si es amor, yo no lo sé, pero te pienso aunque no esté Es una sensación que me recorre la piel, me lo dijeron las estrellas anoche cuando me acosté Y me lo recordó el sol justo cuando desperté Yo soy ese pecador que no creyó en el amor, traumatizado por los trastazos y por el dolor Hoy te regalo esta canción y te doy la bendición por hacerme tocar el cielo sin montarme en un avión Yo te doy mi corazón y me aferro a la ilusión Que siempre seas la musa de este loco soñador Yo nunca fui perfecto y eso tú lo sabías Y si no te hice una poesía fue por mi mala ortografía Que es amor, baby no me hieras, no me hieras, no, no Poesía de corazón, a mi nación Que es amor, baby no me hieras, no me hieras, no, no Pa' que vean que yo también escribo cosas bonitas Ahora llegó la hora de hablar sin miedo Ahora porque aunque puedo vivir sin ti no quiero Ahora que tus besos sacuden mi suelo y que ves brillar tus ojos es todo lo que anhelo Te digo que no juegues conmigo, prometo darte mi vida Yo cambio nada te pido, quiéreme como te quiero Del amor es que vivimos, por eso le agradezco a Dios por ponerte en mi camino Pero no me mientas, tan solo eso te pido Siempre dime la verdad, aunque no sea lo preferido Del amor que te tengo, mami, el tiempo será testigo Y te deseo que seas feliz, aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Que es amor, baby no me hieras, no me hieras, no, no Que es amor, baby no me hieras, no me hieras, no, no Desde Tampa, a Mundo